Continúa Academia de Padres y hoy el tema abuso sexual infantil, oiga usted, abuso sexual infantil que pasa y pasa en nuestras narices y muchas veces no nos damos cuenta, Leonor. Y en nuestras propias familias y con personas más cercanas, como nos dice el especialista, un 80% de las violaciones de abuso sexual proviene de personas cercanas. Oiga usted, Peter, continuamos conversando con usted, nos dijo de la escuela y en la casa, ¿en qué otro lugar suele darse este tema? Sí, la mayoría de las situaciones son obviamente en la escuela y en la familia, en la casa y en la escuela, pero también en el entorno inmediato. El vecindario. Vecinos, también clubes donde hay actividades deportivas, hasta actividades religiosas, hay campamentos, cualquier situación donde haya un grupo de niños. Y claro, tenemos, para allá es más para adolescentes, la situación de calle, donde hay personas que en la calle de repente secuestran a alguien, eso es más con adolescentes. Muy bien, muy bien. Una cosa, si uno de nuestros hijos ha sufrido algún tipo de abuso sexual, ¿qué conductas pudiéramos nosotros detectar o una alerta de que puede el niño o la niña estar pasando por esta situación? Sí, porque muchas veces no nos lo dicen directamente y quizás eso nos puede poner en atención. Sí, sí. Hay realmente dos tipos de señales donde uno tiene que mirar. Primero está el señal del niño, pero también está la conducta de una persona masculina en tu entorno. Puede ser femenina, hay situaciones de abuso sexual también por mujeres, pero muchísimo menos. Así que en los niños y niñas los señales no son muy específicos. Son sutiles. Son sutiles y, en general, hay un cambio de conducta. Eso es un cambio. ¿Cómo qué? Por ejemplo, una niña que siempre estaba tranquila, de repente está muy triste, está muy ansiosa, no duerme bien, no come bien, empieza a tener dolores somatizados, o al contrario, es muy rebelde, se pone muy agresiva. Así que este cambio hacía algo que antes no existía. Eso es el cambio en sí, porque la conducta, como te dije, puede ser cualquier conducta problemática. Hay un tipo de conducta que sí es un poquito más particular, que son conductas sobresexualizadas. Muchos niños y niñas que viven algo lo reproducen con otros, muchas veces con niños de su edad o con más chiquitos o más pequeños. Y lo reproducen. Entonces, esto es una cadena. Allá, sí, pero ese es el único señal más específico que tenemos. Cuando hay algo de este conducta sobresexualizadas, sabemos que algo está pasando. Y luego tenemos también, como les dije, padres tienen que ser cuidadosos y hacerle preguntas. Claro. Si no tienen una relación de confianza, si no hay este costumbre de diálogo, a veces los niños dicen, no me van a creer. Y muchas veces, muchas veces, los papás, viene como la negación, puede entonces reaccionar diciéndole al niño, no inventes, no es que son cosas tuyas. Exactamente. Entonces, eso bloquea al niño para que tenga la confianza de decirle y de contarle al papá. Eso pasa sobre todo en situaciones donde hay una relación de confianza con una pareja nueva. Demora que se me vaya, los factores económicos. Donde hay factores económicos, dependencia, que hacen que una madre, por ejemplo, no es en la situación de evaluar independientemente de qué está pasando. Porque hay factores de presión, de dependencia, que hacen que no reflexionan con claridad. Entonces, cuando, si un hijo de nosotros viene y nos plantea, ¿cuál debe de ser esa actitud? Porque yo, uno como mamá o como papá, cuando vienen y le dicen algo así, uno puede alarmarse, uno puede decir, ¿cómo debemos manejarnos nosotros en esa situación? Sí, mira. ¿Cómo reaccionar? Primero es hablar y intentar de invitar a hablar libremente para que la niña te explique qué pasó. Sin acusar. Exactamente. Porque muchas veces la emoción te bloquea tanto que tú quieres casi… Tuviste la culpa. Sí. O al contrario… Pusiste esa ropita y eso y provocando. Puede ser de un lado, pero también presionar y muchas veces una niña en este momento bloquea. Sí, sí, sí. Entonces, y uno sigue presionando, presionando, tiene que ver, este niño o niña necesita su ritmo. Claro. Y tú tienes que ver, ok, parece que es difícil de hablar por ti en este momento. Exacto. ¿Qué te parece si después de media hora o en otro momento vamos a hablar de nuevo? Porque presionar a una niña es tampoco una forma donde va a salir una historia clara. Muchas veces hay pequeños detalles que se cambian. Y una vez… Por la presión. De muchas veces nosotros mismos, exacto. Cambian a veces porque entienden que hay tanta presión y por eso ellos cambian a veces la historia. Y una vez detectado, Peter, detectado, reconocido por la niña o el niño, ¿dónde acudimos? ¿Acudimos directamente a la fiscalía? ¿Acudimos donde un vecino especialista que conoce algo del tema? Lo tratamos con papá y mamá y se queda ahí. ¿Dónde acudimos? ¿Hay algún sitio que me puedan ayudar ahí? Sí, yo, aunque claro, cuando hay sospechas de abuso, dice la ley del Código de Protección que uno tiene que denunciar. Pero en mi experiencia, hay un paso previo a eso. A la denuncia. A la denuncia, porque primero ir a un especialista, un psicólogo que trabaja con situaciones de violencia, porque en general las señales no son claras. En muy pocos casos hay una claridad. Si hay claridad, ok, allá uno puede ir de una vez a la fiscalía, pero en la gran mayoría de los casos no es tan claro. Entonces se necesita un proceso de aclarar las sospechas. Con un especialista. Allá uno necesita un psicólogo especialista en la materia. No hay muchos. Hay muchos psicólogos, pero no hay muchos que saben de eso. Y muchos manejan mal la situación. Así que uno tiene que cuidarse muy bien, informarse muy bien a cuál especialista ir. Porque a veces, por mala gestión, se cambian historias y las pruebas también después desaparecen. Así que es muy importante. Cuando una persona piensa, oh, mi hija está pasando una cosa, yo recomiendo, ven usted primero conmigo. No de una vez con mi hija, con tu hija. Primero yo quiero con usted hablar, para que usted me explique por qué usted piensa que hay una situación de abuso. Y luego, yo lo voy a decir, la próxima vez, trae a su hija, explícale a su hija por qué usted viene. Porque a veces vienen donde un psicólogo dice, trae a su hija, investigame. Y la hija ni siquiera sabe lo que pasa. Claro, claro. Esta falta de transparencia para esta niña hace que también después en la investigación psicológica se va a sentir incómoda. Incómoda, claro, claro. Y no se va a expresar de manera clara. Exactamente. Así que la forma de investigar influye en el resultado. Entonces nosotros como padres buscar ayuda primero con una especialista para que nos oriente y también un poco nos ayude a aclarar la situación. Para ver si hay o no. Porque a veces puede ser que no tiene que ver con eso, que hay una infección vaginal o otras cosas. Exacto. Pero en el caso que uno sospecha que sí, también hay un paso preparativo. Porque ir a la fiscalía, hay todo un procedimiento bastante tedioso. Si uno no, por ejemplo, en la primera entrevista tiene una historia muy coherente y después en el juicio final hay un cambio, todo se animula. No tiene validez. No tiene validez. No tiene validez, aunque la primera entrevista fue excelente. Así que muchas veces vemos que después de la primera entrevista el agresor influencia y hace un aumento de tensión. Que las personas ya no quieren hablar, que tienen miedo y cambian sus versiones. Si eso pasa en el segundo juicio, no hay pruebas a nivel judicial y todo se cae. Así que los padres deben saber cómo funciona este procedimiento y necesitan acompañamiento porque en muchos casos he visto que la protección judicial no se da por fallos en este. Pero hay que denunciar siempre. Hay que denunciar. Mamá y papá, eso es muy importante, no nos podemos quedar callados. Esto está mal hecho. Abuso sexual, por más causa de vergüenza que pueda ocasionarte, hay que denunciarlo. Buscar ayuda con un especialista y luego entonces hacer la denuncia porque esto es inaceptable. Peter, usted es un gran conocedor de este tema en República Dominicana, sé que ha hecho estudios a nivel de República Dominicana, conoce la realidad nuestra, de los barrios, de cómo está esto a nivel general. ¿Usted qué conoce? ¿Qué consejos usted deja a esta población dominicana, a todos nuestros padres dominicanos que estamos en esta vorágine? Y a ley de un paso de que esto llegue a nuestra casa. Hay un tema, pienso, muy importante que muchas madres a veces se relacionan con hombres que tienen una historia, un perfil, que muchas personas del entorno dicen, ah, este tipo de hombre no le conviene. Yo pienso que es muy importante, de cuando se dice eso, pensar muy bien. Yo sé que hay muchas personas en situaciones económicas dependientes que a veces se dejan llevar por otros motivos, pero la intuición, deja llevarte por tu intuición y ver, es una persona de confianza, es una persona en lo que uno puede tener confianza o no. Excelente, excelente. Cuando el corazón te dicta, hay que llevarse de lo que te dice. Excelente. Bueno, Peter, vamos aclarando muchas cosas, vamos aclarando mucho nuestra mente, nuestro corazón y vamos a seguir hablando de estos temas porque nos hacen muchísima falta y hace falta que tomemos conciencia sobre esto de nuestro abuso sexual. Pues hemos conversado acá gratamente con Peter. Peter, ¿cómo es el apellido? Vamos a ver. De Vanamaker. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros e igual esperamos, Leonor, que siga visitándonos aquí en la Academia para seguir tratando estos temas. Claro, en una próxima entrega. Eso es. Señora, no se vayan ustedes, despedimos a Peter ahora, pero José Rosado está ahí tocando puertas para llegar a la Academia. Así que no se vayan, nosotros continuamos. Con tu Academia de Padres. Gracias. 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 Gracias.